¿Qué es DIOT? ¿Quiénes están obligados a presentar esta declaración y cuándo debe presentarse? Vamos a arrancarnos con este video. ¿Qué es DIOT? Primero que nada deberemos entender que la ley de impuesto al valor agregado en el artículo 32 fracción octava menciona acerca de la obligatoriedad de presentar esta declaración que es DIOT por sus siglas la declaración informativa de operaciones con terceros. Específicamente habla que deberá indicarse si se realizan retenciones, traslados y el acreditamiento de IVA en las operaciones que se realicen con terceras personas, en este caso proveedores. Deberemos entender lo siguiente, la DIOT prácticamente es la declaración donde deberá indicarse si está realizando transacciones financieras con terceros que están exentas de IVA, a las cuales les hayas trasladado IVA, les hayas hecho retenciones y cuáles son las tasas que hayas manejado en cada una de esas transacciones. Prácticamente es la obligatoriedad de presentar dentro de esta declaración. Ahora, ¿quiénes están obligados? Importante entender que están obligados tanto las personas físicas como las personas morales. Sin embargo, hay que revisar cuáles son los requisitos para que estén obligados o que deban presentar esta declaración. Entonces, te los voy a dar más adelante. Sin embargo, es importante comprender quiénes deberán presentarlo. El artículo 32G del Código Fiscal de la Federación indica que tanto las entidades públicas, las personas físicas, las personas morales, los municipios y cualquiera que realice actividades con terceros deberán presentar esta declaración. Por otro lado, la resolución a la miscelánea fiscal 2022 en el punto 2.8.1.17 habla acerca de quiénes no tienen la obligación de presentar esta declaración. Y son aquellas personas que realicen o que tengan ingresos por actividades empresariales, profesionales o arrendamiento que tengan ingresos menores en un ejercicio fiscal a 4 millones de pesos. Por otro lado, también quedan, pues vaya, no tienen la obligación de presentarlo aquellas personas físicas que comienzan actividades en el ejercicio que no excedan ingresos con más de 4 millones. ¿Ok? Por otro lado, deberemos entender también la regla 3.13.19 de la resolución a miscelánea fiscal 2022 que habla que quedan relevados de presentar esta declaración a aquellas personas que se encuentren tributando en reciclo. Recordemos que reciclo, en el régimen simplificado de confianza, hay tanto personas físicas como personas morales. Entonces, deberemos entender que no tienen la obligatoriedad de presentar, o sea, es opcional presentar, vaya, la declaración informativa de operaciones con terceros para aquellas personas que se encuentren en reciclo. Cuando se presenta el DIOD, debemos entender lo siguiente. Para presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, se requiere la entrega de un archivo en que se declaren todas las operaciones correspondientes. Para generar este archivo, el SAT pone a disposición una aplicación, se genera con una aplicación especial. Deberemos entender que esta DIOD deberemos presentarla más tardar el último día del mes o de manera semestral, según la adscripción del contribuyente. O sea, deberemos seleccionar directamente a través del portal del Servicio de Administración Tributaria cómo se presenta esta declaración. Por otro lado, es importante comprender que es una de las obligaciones que podemos encontrar dentro de nuestra constancia de situación fiscal. Y si no la podemos encontrar porque haya sido uno de los ejercicios donde apenas estamos teniendo un ingreso superior a los 4 millones, deberemos entender que tendremos la obligación de estarla presentando. Es importante que sepamos y que reconozcamos, chicos, que tenemos pues estas obligaciones y tendremos la oportunidad de ir y estar al corriente en esta declaración. Chicos, prácticamente es todo por este video. Espero que les haya servido mucho. Tratamos de ser muy, muy breves. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que nos den like. Sobre todo, agradecemos mucho los comentarios que nos hacen a través de cada uno de los videos y los invitamos a que revisen la página web. Por ahí, hemos tenido algunos comentarios. Oye, qué fácil es leer los artículos. Pues no es tan fácil porque todo el material lo preparamos nosotros. No son artículos que estén por ahí ya escritos. ¿Qué les quiero decir? Todo el material lo preparamos nosotros y este formato que hemos elegido es con la finalidad de que no se nos pase absolutamente nada y de que la información que tenemos está completa, bien digerida y es precisa para ustedes. Chicos, muchas gracias. Espero que les vaya muy bien. Ya saben, por ahí mi nombre es Diego Rendón de Caeso Asesores, maestro en fiscal. Esperamos que les vaya muy, muy bien. Hasta luego.